Sociólogo acá, hablamos de actualidad, de todo, soy nuestro sociólogo Y tenemos canción también, tenemos canción para él, la tenemos ahí Ahí está, mira, le tengo a todos los pareces, tenemos canción, mira Es bonita, para hablar de actualidad, es bonita Hola, ¿cómo estás? Roberto Bonita Trimi Oye, ¿por qué? ¿Dónde así estamos bien o no? Estamos bien O pongas usted al medio Ah, no, Trimi, ¿tú qué estás acá? Totalmente Ahí estamos, tírense para acá Oye, vamos a hablar de harta cosa Entre ellos, en una encuesta que tenemos ¿Les parece a ustedes cómo hablar de platas, de lo que uno gana? ¿Cuánto ganaste en realidad? Ay, no, no me gusta, me pone incómoda ¿Incómodo? A mí me pone incómoda Como cuando me empiezan a decir como, oye, ¿cuánto ganaba yo? ¿Cuánto ganaba ya antes? Te preguntaron eso en redes, obvio Pero es un tema que se pone mucho o que causa curiosidad Roberto, esto le preguntamos porque a raíz de una entrevista que le hizo la Molle a Fetter Que ella paró un seco, de manera irónica, igual como es ella, dice Yo estoy forrada, dijo, yo gano plata y todo, pero lo dijo claramente de una manera lúdica Y tenemos una encuesta a partir de eso Dice, ¿es de mal gusto hablar de dinero con los demás? Dice, sí, porque el tema... Uy, estoy viviendo acá, es menos Sí, porque el tema financiero es personal Opción dos, no, hablar de dinero permite aprender del otro Tres, solo hablo de este tema con gente de confianza Mira, la gente se inclina por la tercera y yo creo que yo también ¿También por la tercera? Ahí está, ¿y tú, Roberto? No, yo soy del team uno ¿Sí? ¿Uno? Sí, que me da el gusto hablar del dinero con los demás Es de mal gusto, ¿no? Llegar a... O sea, yo, al menos, incluso no lo hablo ni siquiera con gente de confianza Pero es de mal gusto, ¿a quién lo pregunta o a quién lo expone? A ambas cosas, yo creo que son cosas que, no sé Mejor dejarlos en la... como en la intimidad Claro que sí Porque muchas veces no se entiende, muchas veces alguien queda molesto O el cual gana más que uno, o el que gana menos que uno Entonces es difícil en el fondo salir jugando Pero ahí dice, con personas que son parte de tu vida personal, o sea, tu señora Ah, señora sí, obvio Entonces te inclinas por la opción tercera ¿Estoy pensando en mi amigo cercano? No, no tocan el tema No tocan el tema No, 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 no tocan el tema Uno huella, uno echa la talla, al fondo Tengo un amigo, por ejemplo, que es cirujano plástico Entonces siempre le echamos la talla Oye, y hemos tratado en los carretes de curarlo Para que nos diga cuánto gana Pero no es el caso Ni curado, ¿eh? Ni curado Los papás también hablan con uno de esos, ¿ah? Los papás, sí Y una bien transparente con ellos Sí, pero a mi amigo de confianza no Es que es un tema que yo creo que es mejor no tocar A mí no, a mí no Ni cuando estáis con vacas flacas ni con vacas gordas Sí, pues insisto Porque siempre hay alguien que va a salir mal, no sé Va a quedar como medio con... Nunca, nunca vuelvo O sea, con la oferta y tú Pues una buena para de carro Oye, pero lo que sí es importante Y acá me sale la parte más política, más fome En el fondo, que siempre vengo a contar Con ese árbol de Navidad está todo bien Ya, muy bien Hay una... Sí, yo reconozco que las entrevistas de trabajo Como es tan tabú el tema de cuánto uno gana Cuando uno se ofrece a una entrevista de trabajo Muchas veces tiene una asimetría de información, en el fondo Y tiene una alternativa pregunta de prevención de renta De renta, claro Y uno nunca sabe qué hacer, en el fondo Y uno trata de preguntar Oye, ¿cuánta gente gana en tu pega? Una pega más o menos parecida Para tener una idea, en el fondo Porque uno no quiere tirarse ni muy para arriba Para quedar fuera Pero tampoco muy para abajo Porque, o sea, no puede seguir perdiendo ¿Y ahí quién lo ha indicado? Bueno, y ahí quiero decir Hay un proyecto de ley Que se está tramitando en el Congreso Que obliga, obligaría, y me parece muy bueno Obligaría a que todas las ofertas de trabajo Vengan con el sueldo O con un rango de sueldo Eso no es estandarizado Pero en algunos lugares se hace En Estados Unidos se hace Claro En Estados Unidos es muy común Y al tiro te la pones En el fondo, cuando se publica la cuestión Sale este sueldo entre 50.000 Y aparte ya hablan de anual Entonces, entre 50.000 y 70.000 dólares al año Hay un margen Porque depende de la experiencia de la persona, etcétera Pero te dicen al tiro el margen Para que uno posture también una pega Que es de acuerdo con lo que uno quiere ganar Porque sabéis que siendo súper realista Cuando tú postulás en trabajo Lo primero que tienes que hacer Como informarte con las otras personas Que están trabajando Y a veces dices Oye, ¿cuánto pido? Ese era mucho Me estaré excediendo Claro, por ejemplo Que los estudiantes de vuelo Que hay una actitud Lo hacen con más claridad Porque tienen un rango más o menos Que es como por horas Por días Y por horas también Y saben Pero por ejemplo Uno que es para eventos Por ejemplo Y te dicen tu presupuesto Y yo me muero ¿Me ha pasado todo esto? Tienen un valor Yo les decía Ay, pero ¿Es tan chileno esa cuestión? No, no se atreve ¿Sabes qué yo digo? Siempre estoy respondiendo esto Porque no tengo manager Yo estoy sola Entonces negocio mis cosas Estoy solita Y mi respuesta es ¿Cuánto es tu presupuesto? ¿Cuánto es tu presupuesto? Claro Está bien O sea, yo pregunto Pero es que Igual la persona se puede aprovechar Y me puede decir Si es Luquita Y ahí Es que la verdad me dijeron ¿Cachai? Pero bueno tener un margen Eso ¿Cuánto estáis pensando? Más o menos Para tirarme Para ver si estamos de acuerdo Sí, porque me dijeron No fue acá, no No, no fue acá No, no fue acá Pero me dijeron No, si es Luquita Y para ir a un evento Una cuestión Dije, mira La verdad Me estoy representando sola Estoy No hay nadie más Que te va a responder esto Y no Me parece que Sobre otro monto ¿Cachai? Pero a veces la gente Se puede aprovechar Con este tipo de respuestas Oye, hablando de cosas Que la gente se puede aprovechar Vamos a hablar de todo Aquí un ratito ¿Ah? De sociólogo y abogado Roberto Munita O sea, nos puede dar Tus consejos Pero por supuesto Salió un estudio Y esto es la parte Salió un estudio De las cinco cosas Que más se roba la gente Ojo, todos A lo mejor alguna vez ¿Qué se roba? En el Hotel Cinco Estrellas Se queda del Hotel Cinco Estrellas Como que está instalado eso Y aquí me gustaría Que hiciéramos un ejercicio A lo mejor de asumir Aquí está la encuesta Dice Robar un hotel es algo Que está a la orden del día Y quien se lleva En los primeros lugares Son toallas Toallas y batas ¿Qué? ¿Qué? ¿También? No hay nada de esto Oye, pero yo tengo una duda Está bien O sea, no es que no le crea Al dato, le creo Pero con esto que ellos Tienen tu tarjeta Tienen tus datos Después ellos chequean Y me imagino que te cobran ¿O no? La toalla y la bata Yo no sé Porque de hecho Muchos de la encachado Que tienen incluso A lista de precios Si usted quiere llevarse la bata Vale 30 lucas No, yo sé que tienes que dejar Tu tarjeta de crédito Tienen tus datos Pero tiene más que ver Con daños Y perrofusios Imagino que cosa Pero también Si algo falta Yo me he robado con Ford Por ejemplo Una vez me robé Dos Pero yo sé De gente que se lleva A cubre camas Que se lleva almohadas ¿En serio? Esos libros Te los pueden cobrar Porque no es parte De las cosas Que se espera Que no se lleguen ¿Te las cobran? Dicen ahí arriba Sí ¿Te cobraron? ¿Qué te cobraron? Unas batas Se llevan ¿Las batas? O las pantuflas Pero son regalos Muchas veces Son como regalos Son personales Entonces ¿En la clínica Digamos te puede llevar Las pantuflas? ¿Te las puedes llevar? Por eso está instalado Sí, porque te pasan En una bolsita Todas las cosas tuyas Pero siempre yo me llevo De los hoteles Y fíjate que curioso El jaboncito en barra Ah, pero eso es cocinar El champú Que es bien malo No, el champú no Todo eso no Pero me gusta el jabón en barra Porque siempre que me pongo Tiene como una espumita Más suave Me deja la piel exquisita Siempre en los hoteles No sé por qué ¿Tú sabrás esta respuesta? ¿No? Pero sí Pero sí O sea, se espera El jabón El champú Sean cosas que uno Pero como sociólogo Esta conducta Es remudiable Está instalada Es como Se ve como No, ahí no te voy a decir Una respuesta como sociólogo No, no Pero para entender Para entender Porque Es como que Ah, más allá No, yo te diría que Hay un pensamiento No sé si es sociológico Pero hay un pensamiento Que creo que está muy establecido En la sociedad No solamente chilena En general Que cuando uno está pagando Por algo Y debo gran caro Tengo que tratar De ganarle al sistema Entonces Una forma de ganar el sistema Es llevarse los jaboncitos Llevarse el confort Llevarse, no sé Por un M&M ¿Sabes cómo dice el chileno? Hacer daño Hacer daño No me gusta No me gusta Tú te refieres a hacer daño Cuando uno va a la casa Un amigo Al fondo Hacer daño Un amigo No, no me gusta Esa frase Eso es como En los matrimonios Cuando tú llevas el regalo Y que ese regalo Cuenta tanto Yo cuatro canapés Tengo que ponerle un poco más ¿Te imaginas? Oye, de aquí mismo De aquí mismo Oye No, Marín 014 Que no fue nadie No, no Bueno, son otro tipo Oye, vamos a estar hablando También, ¿sabes de qué? Hay toda una controversia Por si funciona el comercio o no Este domingo 17 Día de elecciones Así es Ahí estamos ¿No? ¿Sí? ¿No? No saben Mira, si quieren Para contar a la gente de la casa ¿Cómo funciona el sistema? En estricto rigor Los días de elecciones son feriados No son feriados irrenunciables Ya Puede abrir comercio No, no, no Pero hay una excepción No son feriados irrenunciables Como el primero de enero O como el 18 de septiembre Que nada abre ¿Ya? Salvo Siempre Lo que siempre Siempre pueden abrir Cualquier día del año Son los locales atendidos Por sus propios dueños Así el almacén de la esquina Ajá Como el pancilla El de horario El primero de enero El día de navidad Cuando quieran ¿Qué pasa? Que este es un feriado normal Pero hay una regla especial Que está en el código del trabajo Que dice que No pueden abrir Los lugares de comercio Que tienen Bueno, la norma un poco compleja Dice rol único Tributario Pero en el fondo Son los malls y los supermercados A pesar de no ser feriados renunciables No pueden abrir Ni los malls Ni los supermercados ¿Para qué está pensada esa norma? Para que la gente Que trabaja en los malls Y los supermercados Pueda ir a votar Claro, porque son perjuicios Las que te quieran votar Porque te tenés que tomarte Un buen tiempo Hay dos horas Creo que está No, no, no O sea, en el fondo Todos los trabajadores Tienen dos horas Si te toca a ti trabajar Si acá hay un programa El día domingo Los camarógrafos Todos tienen derecho A ir dos horas a votar Pero los malls y supermercados Aparte de esas dos horas No abren Para que tengan todo el día Para ir a votar ¿Qué pasa? Que hay un proyecto De reforma constitucional Que se está tramitando De hecho Ahora mismo Se debe estar votando En la comisión de constitución Yo ayer estuve en la comisión Estuve mirando la comisión Para cachar más o menos Si están a favor o en contra De los tipos ¿Y para dónde va la cosa? Tengo mis dudas que salga Porque tiene harto coro No requiere cuatro séptimos Hay partidos que están a favor El gobierno está en contra La ministra del trabajo Fue dura Y era señalar Que no le gustaba Pero claro Hay asociaciones de consumidores Como la Conaduc Que están a favor En el fondo ¿Y cuál es la lógica? Dicen Es el último fin de semana Antes de navidad El domingo La gente se lo dedica Al comercio Venimos de años De bastante sequía De bastantes problemas económicos Entonces Es una forma también De ayudar a los comerciantes Y no solamente A los dueños de los malls Sino que muchas veces Hay pymes Que trabajan dentro de los malls Que tienen sus kioskitos Que tienen sus puestitos Entonces Si se quedan sin atender Un domingo entero Es perjuicio Hay perjuicio Y la lógica Claro Si las mesas cierran a seis O si alguien vota en la mañana Pues que no podría ir al mall En la tarde Esa es un poco la lógica De los que están a favor De que abran los malls ¿Y tú crees que es un buen día Para que la gente compre? ¿No? ¿Cómo que va a comprar? Yo considero que en general Los domingos son pésimos días Pero hay gente Que no tiene otra en el fondo A mí que me gusta votar En las elecciones ¿Tú también te gustan? ¿Eres más de esa actividad cívica? ¿Sí? A mí me gusta Entonces yo como que me quedo Me veo en la tele Veo que está pasando No Ah, te encanta Sí, me quedo todo el día en la casa Como no me dan ganas De ir a comprar Pero eso era un buen día ¿O no? Para salir Sí, mira Yo creo que en general Los domingos son malos días Para comprar ¿Por qué? Porque está lleno Está lleno Exactamente Pero insisto Hay gente que los días de semana No tiene tiempo para ir a comprar Que sale a las ocho A las nueve La pega Cuando los malls están cerrando Que no tiene tampoco El acceso a comprar por internet También si uno compra el lunes O martes Tiene la duda Si va a llegar antes de la navidad Al fondo Hay que tener un poco Y también El domingo siempre es buen día Para estar con la familia A salir a hacer algún entretenido Ir al cine en la tarde Ir al cerro Todas esas cosas Pero yo creo que Cuando es votación Como dices tú A la familia le gusta mucho Quedarse en la casa Y estar mirando las votaciones Y esta votación Que todavía está un poco incierta Ya a esta altura ¿No? Que como que Súper incierta Yo creo que no hay nada ¿Se ha estrechado? ¿Se ha estrechado? Me gusta el tema bolito Mira, lamentablemente No podemos comentar Las últimas encuestas Por la VEDA Yo revisé la ley Antes de venir para acá Y a todos los programas Estaban en VEDA Y lo que dice la ley Es súper clara Dice No se pueden divulgar Cifras electorales Durante las dos últimas semanas Por eso yo no puedo hablar De ninguna cifra Que me haya llegado Incluso de forma privada Lamentablemente Pero el comercial Nos contiene nosotros Solo si puedo hacer Que sea estrechado Y que Yo creo que no hay nada No hay nada escrito Estoy cierto ¿Le gusta notar más En la mañana O en la tarde Yo en la mañana Si lo veo tempranero Lo más temprano que pueda Voy Y después así tengo Para ir a almorzar Con la familia Tiempo en la tarde Es que me encantan los domingos Te gustan los domingos familiares Me encanta Llegar a mi apartamento Planchar las cosas Practicar lo que tengo que hacer En la semana Es rico el domingo Echarse Está tranquilo Sí A mí también Y me encanta Y me encanta ir al cine En la noche El domingo Me encanta Estar abierto el cine Hay actividad recreativa Sí Me encanta Qué rico ir al cine Sí En los museos Todo eso debería estar abierto Está considerado como Como comercio eso O ir al Cerro San Cristóbal No sé Pero insisto No es feriado renunciable Así que yo creo que sí Y que es todo ir en bici Ah me gustaría ir en bici Y cómo va a estar Tenía ahí Cómo va a estar el tiempo Para el domingo Que también importa Yo tengo 31 grados 31 grados Sí Me lo sé de memoria Hasta Sí Todo sirve o tarde o mañana Y te reviso siempre No, yo no Me gusta como después de almuerzo Ah, sí O justo hasta el almuerzo En fondo Sí No hay menos gente Antes de almuerzo Sí O sea, va a llegar Tanto el almuerzo Para luego, ¿no? A la una Mira, pero a la una Yo estoy sentadita No, mira Yo mucho año me metí en política Entonces para mí Los domingos un día De votación, ¿no? No, no tengo almuerzo familiar No, o sea Estoy todo el día O voy a alguna radio O voy a algún comando Claro, siempre estoy metido Estoy metido en onda electoral Cuando muchas veces me ha tocado Ser apoderado Entonces, claro En fondo para mí La votación es ¿Y cómo sé si soy vocal Este domingo? Ah, no, ¿qué ha estado? En la página de Cerve ¿Veamos al tiro en vivo? Ah, no, pero no puedo Marto Ruth Ah, sí Vamos, mira Busca ahí Cervel.cl Cervel Ojo, ojo Importante esto Porque hay gente Que buscó la primera vez Después llegaron las excusas Y apareció el nuevo listado Y ahora hay una vez Y ahora, para el nuevo listado No hay excusas ¿Cuándo salió el nuevo listado? Apareció la semana de los años Oye, ¿me cachamos? Sí, revisen ¿Viste? Tampoco hay pista Porque hay gente que revisa la primera vez Y después no revisa la segunda vez Y se entera que es vocal Cuando llega a la mesa Y dice Oiga, pero usted Yo revisé no era Sí, pero después cambiamos Aparecieron los reemplazantes Y es como es peligroso No saber No ir Estar desinformada ¿Sabes cuánto es la multa Que estamos hablando, señor? Es harto No guardo el monto Pero es harto ¿Cuál es su nombre? Ruth Estoy ingresando acá Al server Mi Ruth 23 millones Estoy... O sea ¿Acá? ¿Qué? ¿Qué? 23 millones en mi Ruth Estoy ingresándolo Estoy ingresando No, si es que me inscribieron tarde Me inscribieron tarde mis papitos Me inscribieron tarde Ahí estoy viendo No, vocal de mesa no Miembro de colegio Escrutador Ya, entonces Para la gente de la casa Entra el bell Ahí sí lo pueden enfocar Y voy donde dice Consulta datos electorales ¿Por qué te preguntan No soy un robot? Siempre digo Qué tonteras Porque puede que alguno Solo sea un robot Y no nos vamos a dar cuenta Hoy día con inteligencia artificial Claro Yo me lo he planteado Ese ser es un robot Cuando me preguntan Tendrán información Miegui, yo no sé ¿Cuántos semáforos ves? ¿Cuántos tractores ves? ¿Cuántas motocicletas ves? Entonces yo me quedo ahí mirando Y digo Me estaré Mira ¿Qué me dicen arriba? Habilitado para sustragar Sí Vocal de mesa no Vamos con todo Pero yo quiero ser vocal de mesa No me gusta No, a mí no Algún llamado para ser vocal de mesa Puede llegar temprano Lo conversamos con nosotros ¿Verdad? Es que había este proyecto De vocales voluntarios Y yo creo sería bueno Porque llegaría gente interesada Gente Probablemente con más experiencia Lo peor Y yo sigo operado muchas veces Es tener mesas Donde los vocales no tienen idea Entonces Se pierden Yo me ofrezco a ser vocal Yo soy de vocal de mesa Que me rajo con pizza Pero puedes hacerlo Puedes hacerlo Puedes ser voluntario Según yo Puede Puede llegar temprano Sí Se puede llegar temprano Al mismo local Uno no puede ir al local que quiera Sino que el local donde le corresponde La mesa que le corresponde Puede ser buena Y puedes llevarle una pizza A los que son vocales de mesa Que están ahí Estar con ellos Conversar con ellos Oye ¿Qué pasará el 17? Entonces Veamos si se feria o no Para el comercio Nos vamos a hablar más Esto también Con el vicepresidente Conapime Que ya está con nosotros Héctor Sandoval Héctor Hola ¿Cómo estás tú? Buenas tardes Un gusto Bien Gracias por darte el tiempo Nosotros queremos saber Cómo avanza esto Roberto nos contaba recién Roberto Monita Nos contaba recién Que estaba ahí En el trevero Todavía no se sabe Si finalmente el 17 Ese libre para el comercio O no ¿Qué sabes de aquello? Mira Nosotros fuimos invitados En el día de ayer A la comisión De legislación En el senado Justo por este proyecto De partida La normativa Está bastante confusa Porque habla Del comercio Que está Bajo un mismo root Entonces uno podría pensar Que son las grandes superficies Los malls Y podría darse el caso En que un supermercado Este fuera del mall Y puede funcionar Y un comercio menor Porque en los malls Tenemos 10 O más cadenas Pero también tenemos Una cantidad Impresionante De comercio menor En que son pymes Y que no van a poder trabajar Entonces consideramos Nosotros que se suma injusticia Porque estamos jugando Prácticamente al azar Si estoy al interior O al exterior Y eso Pensando en los malls Pero si miramos En provincias En regiones Las galerías Todas funcionan Bajo un mismo root Por lo tanto En Concepción Deben haber 50, 60 En Los Ángeles Una cifra similar Nosotros creemos Que la legislación Debe ser clara Y además Que es el último día O el último fin de semana Antes de Navidad Y la gente Aún no ha comprado Entonces Uno podría decir Mira que bueno Que cierren los malls Porque las pymes Del comercio detallista Van a poder funcionar Pero también Hay muchas pymes Que quedan Sin poder trabajar Y los trabajadores También es una complicación Porque muchos Trabajan a comisión Y es cuando Tienen más posibilidad De poder aumentar Su ingreso Es precisamente En víctima de Navidad Por lo tanto No tiene Ninguna Validez O La ley Creo que no da cuenta De la De la realidad Y por eso Nosotros estamos Respaldando el proyecto En que permite Que es el comercio Efectivamente Ahora Héctor 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 una pregunta Roberto Unita acá Ustedes han hecho Estimaciones De cuánto Podrían ser Los costos Para el comercio Sobre todo El comercio Minorista Para las pymes De no aprobarse Este feriado A ver Lo que ocurre Es que Cuanto más Se vende Esto es una fecha Muy especial Lo que Cuando más Se vende En el comercio Son En víctimas De Navidad Y eso Es el día 17 de diciembre Por lo tanto El cálculo No lo tengo Pero son Las cifras Más importantes De ventas Del año Por eso Que es importante Que el comercio Pueda atender Y los trabajadores Cuando obtienen Los mayores Ingresos Por concepto De comisión Es En víctimas De Navidad José Yo creo que Todos los trabajadores Estarían de acuerdo Que se abre el comercio Este domingo De alguna manera Más platita Como están las cosas Hoy día Sí O sea Claro Los trabajadores Que trabajan Con asignación O con sobreventas Ellos sí Hay otros que Efectivamente Se oponen Al menos Eso fue lo que Dijo ayer La ministra Del trabajo En la comisión Porque Muchos dicen Que solamente Se les darían Dos horas Para sufragar Y esas dos horas Puede que no las alcancen Porque Mucha gente Trabaja En comunas Trabaja En malls Que están en comunas Muy alejadas De su lugar de votación Porque ellos votan En el fondo Ellos inscriben En su comuna De residencia No en su comuna De trabajo Y para justificar Una no asistencia A votar Son más de 200 kilómetros Entonces no da Exactamente No es ni frío ni calor No Así es Héctor Entonces ¿Cuál es tu augurio? Digamos Si tuviese que ¿Qué piensas? Escuchando ayer A los senadores De los cinco que habían En la sala Cuatro Estaban de acuerdo En que el comercio En que el comercio abriera Y que pudiese trabajar Normalmente Porque en realidad Las dos horas Es el tiempo mínimo Que pueden usar No es el máximo Y los empleadores Tienen toda la voluntad Para que puedan concurrir Y no tenemos que olvidar Que hoy día Es un solo voto Debe ser bastante más Cerrado Bastante más rápido La mayoría de las elecciones No cierran La grande superficie Y ahora Nosotros creemos Que la economía No está de lo mejor Está bastante complicado Muchos no han comprado Absolutamente nada Porque nadie le paga Los primeros días del mes Sino que le pagan Después de la quincena Por lo tanto Por ningún lado Es conveniente Que esté cerrado El comercio Y yo creo Que hoy En este minuto En un dato más Se va a votar En la comisión Y debiese ir A la sala Por la tarde Porque se está votando En lo particular Y en lo general En la misma oportunidad Ahora a uno Le gustaría Que estas decisiones Se tomen Como bastante más Antelación No dos, tres o cuatro días Antes de materializarse Este Fediado O no feriado Vamos a estar muy atentos Entonces Héctor Agradecemos tu tiempo Muchas gracias Buen día Y vamos a ir a saber Luego Entonces cómo se resuelve Esto Ojalá sea lo mejor Muchas gracias Héctor Sandoval Vicepresidente de Conapime Por acompañarnos